Yo tengo un pajarito Mi pajarito, mi pajarito, mi pajarito, ay que bonito es Mi pajarito, mi pajarito, le gusta mucho que juguetien con el Mi pajarito, mi pajarito, mi pajarito, ay que travieso es Mi pajarito, mi pajarito, le gusta mucho que lo besen también Cuando está en su nidito no puede estar en paz Me gusta que lo meta y que lo vuelva a sacar Y cuando ya se cansa se acuesta a currucar Pero otro día temprano se vuelve a levantar Me dice que lo bañe y que quiere jugar Y esta sabrosa cumbia le empiezo yo a cantar Mi pajarito, mi pajarito, mi pajarito, ay que bonito es Mi pajarito, mi pajarito, le gusta mucho que juguetien con el Mi pajarito, mi pajarito, mi pajarito, ay que travieso es Mi pajarito, mi pajarito, le gusta mucho que lo besen también Yo tengo un pajarito, no lo van a creer Se pone muy nervioso cuando ve a una mujer Es coqueto y volado y travieso también Me gusta que lo agarren y que jueguen con él Y si alguien lo acaricia lo hace estremecer Y más cuando lo besan se siente enloquecer Mi pajarito, mi pajarito, mi pajarito, ay que bonito es Mi pajarito, mi pajarito, le gusta mucho que juguetien con el Mi pajarito, mi pajarito, mi pajarito, ay que travieso es Mi pajarito, mi pajarito, le gusta mucho que lo besen también Mi pajarito, mi pajarito, ay que bonito es Mi pajarito, mi pajarito, ay que bonito es Mi pajarito, mi pajarito, ay que bonito es